Cultura y entretenimiento en El Tiempo Televisión Yo ya me voy a México, me quedo a vivir en México muchos años, termino mi carrera, bueno, vuelvo a hacer la carrera de letras, sigo estudiando en diversos talleres, dirección de teatro, en el año 80 me nombran director de la Muestra Nacional de Teatro. Allá en México. Allá en México, yo tuve antes un grupo que se llamaba El Teatro del Ropero, con lo cual le di la vuelta a la nación mexicana, yo conozco México por carretera, todas las ciudades medianas, las grandes ciudades de México, los pueblos, en fin, amé muchísimo desde que conocí ese país, un país que le apuesta tan decididamente a la cultura, que se siente en sus identidades culturales, se siente en una gran nación. Y, en fin, tuve la posibilidad de tener muchas responsabilidades importantes. ¿Le han dicho que de pronto se le quedó pegado algo del acento mexicano? Cuando yo vine a dirigir el Instituto Colombiano de Cultura, en fin, hubo cambios que se motivaron por ese, digamos, porque a mí me invitaron a dirigir, y algunos periodistas, en fin, uno sacó una nota que decía que el presidente Gabriel había invitado a dirigir culturales mexicanos. Ah, por el acento. Todavía hoy, cuando en el Julio Mario Santo Domingo anuncia un locutor famoso y pide silencio, hay gente que dice, ah, pero parece mexicano. Sí. Pero bueno, supongo que es solamente cuestión de hacer... He vivido veintitantos años en México, entonces, sin duda, debo tenerlo. Pero además, no solamente en México, ¿ha vivido también en Francia, ha vivido también en España? Sí, he vivido en Centroamérica, he vivido en Honduras. En Honduras me casé, mi primer matrimonio fue con una actriz, y me casé en una obra de teatro. ¿Dentro de la obra? ¿Cómo así? Dentro de la obra de teatro, sí. Estábamos haciendo el Burgués Gentil Hombre, y era una versión, pero loquísima, o sea, una versión exacerbada de crítica social, y el burgués y todos los demás tenían nombre propio, el señor Tales, y entonces, pues, era como una burla del mal gusto de la chavacanería de esa nueva burguesía, ¿no? Que, pues, se enriqueció muy rápidamente, pero que no tenía, pues, estos lustres de la cultura y del buen gusto, ¿no? Y, bueno, cuando vino el matrimonio, a mí en todas las funciones me decían que no me podía casar con mi novia, y el día que vino el matrimonio, el director de teatro que se formó aquí, en la Universidad Nacional como abogado y como actor, se formó en La Candelaria, Rafael Murillo, que era un hombre verdaderamente loquísimo, sigue siendo un hombre brillantísimo, nos dijo, hombre, yo creo que yo tengo un juez, un primo que es un juez de distrito, y de golpe accede a casarlo, ¿no? En la función, pero aquello era una cosa loca, de risa loca, y entonces el último día se anunció como función sorpresa, me acuerdo que el teatro se llenó de una manera impresionante, y en el momento en que todos los días me decía el papá en la función que no, porque yo, pues, yo estudiaba letras, en fin, no conocía a los Estados Unidos, en fin, todos estos valores, y cuando yo ese día le digo, no, no, me voy a casar, claro que sí, y que suba un juez, y se para entre el público un señor que llevaba 40 años de juez de distrito, no sé, imagínense que el juez más importante de Colombia se para, y caza dos actores, y caza dos actores. Pero era en serio. Era en serio. Y entonces, este, el público se reía de una manera, pero verdaderamente imposible de controlar, y entonces el juez saca los papeles y dice, señores, esto es una cosa seria, mire, los señores pagaron, aquí están los sellos, las estampillas, no, no, tienen que hacer silencio, los vamos a casar. ¿En qué momento entra Fanny Miquel en su vida? Bueno, yo he admirado mucho a Fanny cuando estaba vivo aquí en Bogotá. ¿En qué momento entra el teatro en su vida?